Encarna de noche para todos los amigos del mundo. Dígame, Encarna... ¿Está bien, Encarna? Toda la vida me he sentido inferior a los demás. Inferior por llamarme Encarna e inferior por ser de Móstoles. Nadie sabe hasta qué punto me pudo doler aquella coincidencia. Encarna de Móstoles. Qué gracia, ¿no? ¿El qué? ¡Encarna! Encarna, tía, ¿te acordás de mí? Estoy buscando gente ambiciosa que se una a una nueva y emocionante oportunidad de negocio. Hola, soy Victoria Abril. Están a punto de recibir una información para la que tienen que estar preparados. Tú conoces a seis personas y esas seis personas conocen a otras seis más. ¿Y si se rompe la cadena? No se rompe, cariño. No, esto está muy estudiado. Hoy es el primer día de tu nueva vida. El dinero no es malo. Es un regalo divino que está al alcance de todos. ¡Just take it! Lo primero que tienes que hacer para ser rico es comportarte como rico. Un poco ridículo la vestida así si me siento. Yo te veo muy mona. Volve en los 90. Lo que proyectamos en nuestra mente nos acaba sucediendo. Se atrae lo que se piensa. Por eso soy tan desgracia. Porque siempre me pongo en lo peor. A veces no te sientes un poco falsa. Tú visualiza billetes entrando por la ventana de tu casa. Todo a su debido tiempo. Estás dando pasos de gigante. ¿Sabes a quién me recuerdas? A mí. El dinero está ahí. Solo hay que cogerlo. ¿Te atreves? Me llamo Encarna y soy de Mostoles. ¡No me cabe más dinero en la caja fuerte! Se ha salido lista la mosquita muerta. Si yo lo he conseguido, vosotros también podéis. ¡Que viva Mostoles! Es la Victoria, Abril. ¿No lo ves? ¿Quién, tú? No, yo. Pues sí, hombre. ¡Ahhh! ¡Ahhh!